bienvenidos a la arboleda sagrada y a la serie de la dosis diaria de ben sígueme edición del nuevo testamento este pensamiento es para el día 22 de febrero de 2023 si ustedes son nuevos al canal les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo después por favor hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal que solo son unas cuatro notificaciones a la semana les invito también que vean los otros vídeos que tengo aquí en el canal los vídeos más largos o dentro de los vídeos más largos ustedes podrán disfrutar de un buen estudio sobre un tema específico del evangelio por eso les invito a que vean esos vídeos en este esta serie de la dosis diaria comparto los pensamientos que se encuentran en el libro que está a la izquierda de su pantalla el título traducido es tan solo con pensar en ti reflexiones diarias sobre el nuevo testamento el pensamiento espiritual para este día viene de Mateo capítulo 5 el versículo 10 y aquí Mateo dice bueno Cristo perdón dice el libro de Mateo dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos el pensamiento espiritual con respecto a esta escritura es el siguiente todos los verdaderos discípulos testifican que la salvación se obtiene únicamente al aceptar a Jesucristo y sus convenios y ordenanzas porque su nombre es el único nombre bajo el cielo por el que puede llegar la salvación les invito a que vean por ejemplo el segundo libro de Nefi capítulo 25 el versículo 20 o el libro de doctrina y convenios la sección 18 los versículos 21 al 26 durante esta prueba terrenal podemos ser perseguidos y ultrajados por causa de Jesús pero si guardamos nuestros convenios y soportamos bien las cosas Dios nos exaltará en lo alto tal como él nos promete él también promete y el que diera su vida en mi causa por mi nombre la hallará otra vez si vida eterna esta escritura se encuentra en doctrina y convenios 98 el versículo 13 mientras estaba en la cárcel de Liberty es decir la cárcel de libertad el profeta José Smith escribió lo siguiente bajo la inspiración que recibió ahí él dijo o escribió el hijo del hombre ha descendido debajo de todo ello eres tú mayor que él por tanto persevera en tu camino tus días son conocidos y tus años no serán acortados no temas pues lo que pueda hacer el hombre porque Dios estará contigo para siempre jamás una bonita promesa que el señor le deja a José Smith y bueno en verdad a todos los que le siguen y que quieren guardar sus convenios sus convenios sus mandamientos esa escritura que acabo de leer se encuentra en doctrina y convenios la sección 122 los versículos 8 y 9 esta ha sido la dosis diaria de ben sigme edición del nuevo testamento aquí en la arboleda sagrada las preguntas que les hago este día hermanos para que puedan reflexionar un poquito sobre lo que hemos compartido el día de hoy cómo reaccionó ante la persecución sigo guardando los convenios que he hecho con Dios en los momentos de persecución he sentido la presencia del señor conmigo por favor dejen sus comentarios en la sección que está abajo favor de compartir el vídeo con los demás para que puedan disfrutar de esta dosis diaria de ben sigme les invito a ustedes que puedan invitar a sus amigos y familiares que vengan aquí al canal a suscribirse y a disfrutar el contenido de los vídeos déjenme un like en este vídeo espero que les haya gustado espero que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para estudiar algo más sobre el evangelio de jesucristo y sobre las escrituras cuídense mucho nos veremos en el próximo vídeo chao